Hola BitTumeros, las principales noticias cripto del día de hoy son Desarrollador de Ethereum anuncia la fusión de la red de pruebas Gorli para el mes de agosto Propietario del ENS Amazon.eth desprecia una oferta por un millón de dólares Estados Unidos va en contra de los esquemas Pump and Dump Los Yankees de Nueva York ofrecerán a sus empleados beneficios en Bitcoin Y finalmente, el Banco Central de Hong Kong cree en el ecosistema de las criptomonedas Si te interesan las noticias de la industria de las criptomonedas, te invitamos a visitar Bit2MeNews Arriba ponemos un link para que puedas acceder fácilmente Ahora sí, vamos a las noticias Antes de empezar con las noticias, rápidamente quiero contarte que a partir de hoy Hay tres nuevas criptomonedas que puedes empezar a utilizar en Bit2Me Earn Estas monedas son Near de Near Protocol, FTM de Phantom y Kill de Kill Protocol Con estas tres criptomonedas ahora puedes empezar a obtener intereses, obtener un beneficio por bloquearlas en Bit2Me Así que, ¿qué estás esperando? La primera noticia de hoy tiene que ver con la red de Ethereum Pues un desarrollador de esta red anunció que para agosto se viene la fusión en la red de pruebas de Gorli Gorli sería la última red de pruebas en realizar la fusión de la cadena actual con la Bitcoin Chain A partir de esto, solo quedará la mainnet o la red principal de Ethereum para realizar la fusión La fusión de Gorli está programada para el bloque 10.790.000 que se estima ocurra el 10 de agosto Y recordemos que la fusión de Ethereum, la fusión real de la mainnet, de la red principal Está programada para alrededor del 19 de septiembre Sin embargo, todo esto puede cambiar El propietario del dominio ENS, Amazon.eth, ha recibido una oferta por un millón de USDC Un millón de stablecoins que haré un millón de dólares en OpenSea y hasta el momento no la ha aceptado ¿Pero qué son los ENS? Bueno, Ethereum Name Service o ENS en español se traduciría como el servicio de nombres de Ethereum Son NFTs que tienen la forma un nombre .eth Y de esta forma cualquier dirección puede ser representada por un nombre mucho más fácil de recordar, de memorizar y de verificar Por ejemplo, en el caso de Vitalik Buterin, él tiene el ENS Vitalik .eth Así que todos podemos ver qué tiene Vitalik en esa dirección y cuáles son sus movimientos Pues ayer, el propietario del ENS Amazon.eth, este NFT, recibió una oferta por un millón de dólares Y ha decidido, por lo menos hasta el momento, no aceptarla Como dato curioso, hasta este momento se han creado más de un millón y medio de dominios .eth Y desde Estados Unidos, por primera vez, un regulador toma acciones contra los esquemas de Pomp and Dump ¿Cómo funciona un esquema de Pomp and Dump? Básicamente un grupo de personas se une y empiezan a comprar un token, normalmente de poco valor, para subir su precio En esta subida de precio, empiezan a invitar a otras personas para que sigan comprando con la expectativa de que el precio siga subiendo Lo que pasa es que después de un tiempo, los originadores de las TAFA, los que empezaron a comprar temprano Salen a vender sus tokens, haciendo que el precio caiga y que las personas que entraron después pierdan dinero Por eso se llama Pomp and Dump, porque al principio empiezan a hacer Pomp, empiezan a subir un token y después hacen un Dump Básicamente empiezan a botar, a arrojar ese token por la ventana Estos esquemas de Pomp and Dump vienen desde mercados mucho anteriores a las criptomonedas Sin embargo, por primera vez, la Comisión de Comercio de Futuros y Productos Básicos en Estados Unidos Ha tomado acciones contra un promotor de esquemas Pomp and Dump En este caso estamos hablando de Jimmy Gale Watson Jr., que era un socio del difunto John McAfee y creador de varios esquemas Pomp and Dump Así que Gale Watson Jr. ha sido condenado a devolver todas las ganancias obtenidas en esquemas Pomp and Dump Y adicionalmente, a pagar una multa extra por el mismo valor Y si te interesan las noticias de criptomonedas y te gustan como las damos acá Este es el momento en que puedes ir abajo, darle like al video, suscribirte al canal si no te has suscrito Darle click a la campanita Y continuamos, porque en Estados Unidos también, los Yankees de Nueva York ofrecerán a sus empleados para poder recibir Bitcoin Los Yankees de Nueva York, uno de los equipos deportivos más reconocidos a nivel mundial Han entrado en una alianza con una compañía de criptomonedas para que sus empleados puedan recibir parte de su salario en Bitcoin Obviamente, en este caso, los empleados pueden exigir qué porcentaje de su salario quieren en Bitcoin Y podrán hacerlo sin pagar ninguna comisión ni ningún costo de administración Esto es un paso importante para seguir llevando Bitcoin a las masas, para llegar a más personas Y ojalá sea un ejemplo para que otras empresas adopten una medida similar Y la noticia bomba del día de hoy El director general de la Autoridad Monetaria de Hong Kong, Eddie Yu Ha señalado que él confía en el futuro de las criptomonedas y la tecnología blockchain A pesar de que el mundo de la tecnología blockchain, las criptomonedas, ha estado muy separado de la industria financiera tradicional Parece que por fin hemos llegado a un punto de acuerdo Adicionalmente, Yu dice que el ecosistema DeFi o las finanzas descentralizadas es muy prometedor Y que está madurando gracias al aprendizaje y la innovación que estamos viendo día a día La Autoridad Monetaria de Hong Kong ha sido favorable a las criptomonedas desde hace tiempo Incluso en enero de este mismo año, publicaron un informe en el que decían que creían en el futuro de las criptomonedas Y una integración con las finanzas tradicionales Y la pregunta para ti, para que dejes abajo en los comentarios ¿Crees que las criptomonedas se van a fusionar con las finanzas tradicionales? ¿O se mantendrán dos mundos separados? Nos interesa conocer tu opinión, así que puedes dejarla abajo en los comentarios Y si llegaste hasta acá, por acá te dejamos un video que YouTube te recomienda Acá uno, para que sigas aprendiendo Y acá un botón, para suscribirte al canal de YouTube de Bit2Me Un abrazo, que tengas un excelente día Y nos vemos mañana con más noticias Chao